Me parece espectacular, la verdad que muy buenos precios y creo que es lo que decía el presidente de CRA, que la genética se valora, que tengas mejor área de bife, discutís un poco menos con tu cliente y bueno, eso creo que se ha visto reflejado ya en este remate, porque los mejores lotes se han pagado muy bien, un remate muy ágil y creo que se va a instalar también como un remate de calidad. Por otra parte, puntualizaba Dardo, que al llegar a una excelencia en categoría de carnes hay que entre comillas pagarlo y que también es el productor el que debe posicionarse para finalmente llegar al consumidor y a la industria de otra manera. Sí, recién decíamos nosotros, lo hablábamos con Dardo, que nosotros que tenemos especialmente una cabaña como Pilagá que produce estos animales que son los que ganaron el bloc test, es la genética que produce carne, y es reflejo de eso, creo que es lo más importante. Y creo que también, así como le pedimos medidas al gobierno, los productores tenemos que hacer los deberes por adentro, tenemos que hacer genética, hacer tecnología, hacer innovación, tener todas las cosas para... El gran desafío que tiene la Argentina de exportar se vea reflejado con solidez y con constancia en el tiempo. Quiero pedirle en esta transmisión en vivo que estamos haciendo de Chacra Televisión, lo hemos conversado previamente con usted, una reflexión acerca de la actual situación de la ganadería en la República Argentina, teniendo en cuenta muchas coyunturas, el consumo actual, la exportación, la cuestión climática, la financiera. Creo que el desafío es muy importante, creo que en el mediano plazo la Argentina tiene para la ganadería mucho, para crecer muchísimo, nos falta mucho para llegar a nuestro techo de ventas en el mundo, el mundo nos está esperando, nos faltan condiciones en la Argentina de previsibilidad, creo que las circunstancias de un proceso electoral en el que nuevamente estamos entre la encrucijada, entre volver al pasado y apuntar al futuro, es lo que hace que muchos le pongan un freno, pero creo que el desafío es hacer los productores lo que sabemos hacer, trabajar, trabajar y trabajar. Creo que es lo que nos compete, que es como hacemos nuestro aporte a la Argentina, y lo hemos demostrado cada vez que nos han puesto en una situación crítica, a los productores hemos demostrado que somos capaces de producir para la Argentina lo que la Argentina necesita y ser el motor de la Argentina. Peso de faena, un tema por cierto polémico en algunos aspectos, en otros no, a partir de su expertise, tanto en la industria como en la producción, le pido su reflexión al respecto. Mira, yo creo que independientemente de las medidas que han tomado, y esto lo digo a título muy personal, me parece que una medida aislada, como bajar el peso de faena de la hembra, no contribuye en nada. Yo soy enemigo de cualquier restricción y cualquier prohibición, pero me parece que haberla tomado aisladamente, sin liberar totalmente, me parece que es una medida desacertada y creo que el tiempo nos va a dar la razón. Pero creo que yo soy consciente de que la Argentina tiene que producir más kilos, mucho más kilos, pero tenemos que promocionarlo. Y ahí es donde está la función del Estado de promocionar que produzcamos más carne para que seamos más eficientes, porque eso nos va a bajar los costos, porque eso nos va a hacer competitivos en el mundo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.